...las manzanas de alrededor y en esa manzana especialmente lo estaba. ¿Por qué el cambio? Bueno, el cambio es porque seguramente hay un pedido y a lo mejor en otra de estas manzanas que en este momento no están. Si estuviese el pedido se estudiaría y si creyéramos conveniente como creyó el Ejecutivo en su momento y nosotros lo haríamos también. Porque hay cosas que hay que modificar y nosotros estamos de acuerdo en la preservación de los lugares históricos, de las casas históricas, de las casas que tienen alguna presencia importante. Pero además acá hay un compromiso que es la no demolición de la casa. No se va a demoler seguramente en este hotel que van a construir y que además no vendió la municipalidad sino vendieron los heredos de Alza. Claro. Otra pregunta tiene que ver con el origen de los capitales que llegan para invertirse en el hotel. ¿Hay algún conocimiento en el consejo, alguna denuncia sobre... También denuncias que tendría el banco que financia esto en Estados Unidos? No, no, esto no es cierto, no es verdad. Son capitales genuinos, no hay ninguna posibilidad de que sea cierto este tema del banco americano. ¿Eso fue investigado por el consejo? Sí, 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 esto fue investigado por el consejo, por el Ejecutivo. No, realmente esto no es cierto, esto es alguna versión que se ha alargado en algún momento pero que no tiene ninguna certeza, digamos, ninguna cosa cierta.